¡Batalla! ¡Tómala! ¡En la cara! ¡Ja, ja, ja! Sabía que se iba a rimar y que le iba a meter todo el Big Bang Attack en la cabezota ¡Pero qué acaba de suceder! ¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover y en estos momentos estoy comenzando a preocuparme porque acaba de empezar una batalla... ¡No! ¡Una batalla no! Acaba de empezar una tormenta... Bueno, a lo que puedo escuchar, bien podría estarse peleando Goku contra Bills en el cielo porque acaba de empezar una tormenta demasiado fuerte y temo por la integridad de este gameplay porque en cualquier momento podría irse la luz, no lo sé ya me pasó una vez, permítanme contarles que ya me pasó una vez, estaba grabando Dragon Ball Xenover si a media batalla se fue la luz y valió cajeta todo el episodio, pero esperemos que eso no ocurra en el capítulo del día de hoy, como sea antes de comenzar con las batallas, permítanme invitarlos, como siempre, yo sé que igual muchos se aburren porque siempre les hago la misma invitación pero créanme que para mí lo más importante es el apoyo de cada uno de ustedes y por eso siempre hago esta invitación, si te has perdido alguno de los videos anteriores de Dragon Ball o no has visto las demás series que se están subiendo actualmente al canal, Far Cry Primal, está Joscos 3, está la serie de Epsilon en Minecraft que no sé cuántos capítulos le queden pero poco a poco va llegando al final, si te las has perdido hasta ahora, yo te recomiendo que las veas porque están bastante, bastante buenas, créeme, créeme que están bastante buenas, ahora sí, sin más rodeos nuestro invitado del día de hoy permítanme presentárselos porque es el guerrero más traicionero el guerrero más caca que hayas visto en tu vida, por su culpa por la culpa de nuestro invitado del día de hoy no vamos a poder utilizar a ninguno de los guerreros Z ¿por qué a ninguno de los guerreros Z? porque se los tragó a todos este malnacido, desgraciado se tragó a Vegito, se tragó a Goten, se tragó a Picoro, a Gohan se tragó a Krillin, a Yamcha, a Tenshin a todos, se los acaba de tragar así que no quedó ninguno lo único que nos queda es ayudarlo en su tarea del día de hoy, ¿cuál es la tarea de este Majin Buu? Demostrar que ahora se ha convertido en el villano más poderoso de todo el séptimo universo su primer contrincante Zell, Zell este es su primer contrincante, ¿por qué? pues vamos a empezar, poco a poco vamos subiendo, poco a poco vamos a ir subiéndole la intensidad, empezamos con Zell y nos vamos al templo de Kamisama, a ver cucarachota, yo sé que tú te sientes muy chido porque estás alto yo también tenía tu estatura pero como me comía Vegito pues me tuve que tuve que reducir un poquito mi estatura, está en la posición de Vegito y se hizo un poquito más chaparro Majin Buu, pero que esté un poquito más chaparro no significa que se haya hecho más débil ¿saben? al contrario se hizo mucho más poderoso este desgraciado como me cae gordo que haga sus bailecitos esos yo también puedo, mira hu, 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 hu yo también puedo hacer sus bailecitos que tú haces, mira a ver si me atinas desgraciado no, si me atinas él sí me anda atinando ¿por qué? porque es un estratega es un estratega máxima ah, pues ahora que lo pienso ahora que lo pienso Zell y yo no somos tan diferentes no somos tan diferentes él tiene las células de todos los guerreros de todos los guerreros Z y yo no tengo sus células nada más yo los tengo completitos dentro de mí lo cual me vuelve un guerrero de mayor calidad que tú me vuelve un guerrero de mucho mayor calidad que tú ándale ve que batalla ve que batalla tómala en la cara sabía que se iba a rimar y que le iba a meter todo el Big Bang Attack en la cabezota pero que acaba de suceder que no le lancé mis Kamehamehas convierten en caramelo a Zell no puede ser eso posible ¿en serio? ¿le pusieron eso al mod? de Majin Buu que los Kamehamehas te convierten en dulce a ver a ver otra vez quiero ver eso ¡sí! no puede ser posible pero que carajo ok ok esto me está simpatizando puedo trolear muy a gusto con esto oh eso es lo que yo pensaba bien jálalo de las patas Majin Buu tú puedes tú puedes jálalo de las patas ¿ven? ¿ven? eso ¿ves? así de bonito es este asunto vamos a recargar un poquito el ki híjole uy por poquito me atina vamos a convertirlo en dulce otra vez ahora no se dejó creo que le tengo que dar todo el Kamehameha completo si no no se convierte en dulce Kamehame listo ¿ven? oye esto igual podría ser contraproducente porque cuando está convertido en dulce creo que no le puedo hacer nada creo que cuando está convertido en dulce no le puedo hacer nada y eso pues podría evitar que lo mate en cierto punto vamos a ver vamos a ver un Kamehameha al final y se muere y el pobre desgraciado murió transformado en caramelo el el cucarachón murió transformado en caramelo ah que cosas caramelo de cucaracha guacala guacala la tormenta sigue y sigue y no se detiene y en cualquier momento podría irse la luz así que hay que acelerar un poquito las cosas antes de que ocurra una desgracia el siguiente desdichado es este que estoy viendo en este momento mira hoy te toca a ti morirte ¿por qué? eh porque no no salen los videos de hecho ahorita trato de recordar y creo que jamás en la vida he utilizado a mira y si lo utilicé nada más fue un par de veces así que para que no se sienta excluido el señor porque casi no salen los videos hay que partirle la cara más rápido todavía que hace el creo que va a aguantar menos que hace el este este tipo a ver pitufín a ver pitufín a ver pitufín no que te pasa que te pasa no te metas conmigo no se lo que te digo papá pitufo muérete carajo no me acordaba que mis kamehamehas convierten en dulce a ver ahora si oh me lleva por eso les decía yo que es contraproducente transformarlos en caramelo creo que ya no podría utilizar mi kamehameha tanto que me gusta mi kamehameha de modo con puro big bang me llévala me lleva la cachetada pero por qué mira por qué por qué te protege esta desgraciado bueno tú gástate tu resistencia está bien si quieres acabarte tu resistencia tú sabes lo que haces es tuya a mí me va a darle cajeta y tengo pero qué ay ya no me acordaba que escogía otro escogía otro majinbu diferente escogí otro majinbu diferente y este tiene el super cañón gali yo pensé que tenía el big bang qué si no le lancé kamehameha qué pasó ahora resulta que también con los básicos se transforma no puede ser pero por qué por qué me haces esto a mí kamisama por qué por qué a mí sáquese patada kawasaki aunque soy majinbu yo también hago patadas kawasaki patadas kawasaki saqué caray me agarró de la jeta muy bien muy bien qué vas a hacer qué pero qué ok ok otra vez de veras pero por qué hice el cañón gale yo no quería ser el cañón gale yo quería ser el kamehameha instantáneo mmm ñam 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 de veras de veras mira te volviste a transformar en dulce pero ok ok vamos vamos a tratar de no spamearlo ni con técnicas ni con combos porque cuando lo spameo al parecer es cuando se activa el almaceta creo que ya voy entendiendo el almaceta se activa cuando lo spameo troncaso patada kawasaki uff interrumpida la patada kawasaki pero esta vez no esta vez no esta esta vez no me llévala me llévala a ver kamehameha instantáneo ahora si aquí lo tengo ahora si aquí lo tengo nada mas que me deje de golpear este desgraciado a ver todo por andar jugueteando ya me estas matando y eso es imperdonable mira eso es imperdonable pero que cochinero no puede ser posible se transforma en dulce a medio kamehameha instantáneo asi como se supone que le baje vida kamizama porque me odias porque yo que te hice osea si yo se que soy mayenbu y que me comia todos los guerreros z y que después de matar a mira pues posiblemente voy a destruir la tierra pero pero porque kamizama porque porque soy buena onda si me llegas a conocerme mejor soy buena onda te voy a caer bien muerte ya de una vez mira de veras de veras vean sangre mira ya ya me largo de aquí no quiero saber nada de este mono esta bien mayenbu te perdono aunque me estes troleando se dan cuenta como me trolea este mono mira se quedo a nada de vida se suponia que ese big bang lo tenia que matar pero a medio ataque se convierte en dulce y sale ileso el señor se acaba el tiempo se acaba la batalla y salio ileso pero bueno algun dia mira algun dia me voy a vengar de ti nuestra siguiente victima todavia quedan un par de batallas por hacer por hacer el dia de hoy virus sama tu eres el que sigue yo se que ustedes pensaban que el iba a ser el ultimo en la lista de las batallas pero no el no es el ultimo en la lista hay alguien que podria ser bueno que en el episodio anterior nos dimos cuenta que era todavia mas poderoso que virus sama asi que estan esperando esten al pendiente de la batalla ya que no se la pueden perder en este punto no le puedes cambiar de canal en este punto no le puedes cambiar de canal porque te vas a perder la batalla del año la batalla del año dos fusiones peleandose con todo dos villanos fusionados eh ahorita ahorita les explico ahorita por lo pronto dejenme batallar con bills que se acaba de convertir en caramelo tambien el desgraciado a ver a ver lancemosle podercitos a ver si con eso no se transforma en dulce a ver si con eso no se transforma en dulce a ver parece que puedo pegarle un combo completo sin que se transforme le di la patada sin que se transforme en dulce no te transformes por favor dejame golpearte con serenidad con paz mirenlo alla va ese dulce ese maldito dulce que posiblemente se largue con vida en esta batalla pero porque no le puedo hacer nada mientras esta transformado en dulce que no deberia ser lo contrario que transformado en dulce el no deberia poder pegarme a mi pero yo si deberia poder pegarle a el no se algo algo hay malo con esa tecnica no se es la tecnica del chamuco la tecnica del demonio vamos ven ven lo que les digo no lo puedo agarrar no le puedo lanzar poderes no le puedo hacer nada hasta que se destransforme este desgraciado mal nacido vas a ver vas a ver voy a hacer voz de caricatura de dragon ball a ver sabandija acercate creo que esa no es la voz de majin bu verdad no si creo no la voz de majin bu es un poquito mas mas alegre la voz de majin bu no se si la han escuchado en español latinoamericano en español latinoamericano pero es como la voz de un gordito alegre no como la voz del majin bu gordito pero de todos modos es como la voz de un gordito alegre no es como la voz de cel que es así es así toda violenta y agresiva toda violenta y agresiva ven aquí sabandija que te voy a matar ven aquí sabandija que te voy a acabar de un golpe ok como se resiste el señor virus ama veamos si le atinamos así de pura casualidad le voy a hacer un big bang attack un big bang kamehameha multiplicado por 100 a ver si se muere pero desgraciadamente no importa que tan poderosas sean tus técnicas si se va a transformar en dulce a medio ataque definitivo a ver ya termina con el de una vez por todas ya me cayó si no se muere con ataques definitivos pues matalo con básico y spamealo y hazle hazle de todo a ver si así termina muriendo a ver si así termina muriendo este insecto este insecto se muere oh vaya no se convierte en caramelo bien lo alcancé a matar con un kamehameha que no permitió que se convirtiera en caramelo si vean el bailecito de victoria de majin buu no te permitiré que vuelvas a trolearme majin buu me oyes no te lo voy a permitir y menos con el último contrincante que es no super número 17 no creo que no no gen long tampoco no tampoco es payasito freezer freezer él va a ser nuestro último contrincante porque así como yo absorbí a todos los guerreros zeta o sea soy una fusión perfecta de todos los guerreros zeta pues también freezer está fusionado con baby así que esto podría ser una batalla bastante interesante hay que irnos al planeta no aquí a la cámara del tiempo que decía cámara de tiempo hiperbólico pero que carajo cámara de tiempo hiperbólico bueno para nosotros en latinoamérica se llama la habitación del tiempo la habitación del tiempo y aquí esto pero que si nada más le dio un golpe nada más le dio un golpe porque se transforma en dulce porque kamisama porque creo que entre más cerca de kamisama esté más me trolea como estoy aquí cerquita del templo de kamisama pues me trolea con toda la intención me trolea con toda la intención pero sabes que freezer sabes que insecto yo te voy a acabar te voy a acabar con un kamehameha que no se va a transformar en caramelo y me lleva la que me me lleva la que oh vaya oh vaya alcancé a esquivar todo su ataque definitivo por poquito y me lo atoraba todo pero no no se te hizo freezer no se te hizo no le atiné el kamehameha bien gracias gracias ven aquí freezer ven ven payasito payasito dime tú payasito dime tú payasito freezer no me haces reír no payasito no me haces reír para nada te largas te largas kamehameha y bien convertido en caramelo otra vez me lleva lo que podría hacer es que mientras está convertido en caramelo cargar mi ki porque no se me ocurrido eso porque no se me había ocurrido eso estoy tan preocupado quejándome de que se convierten en caramelo que no se me ha ocurrido que mientras están transformados en caramelo puedo recargar mi ki spamealo spamealo mayonbu porque es lo único que te queda por hacer de todos modos se va a convertir en dulce de que te sirve de que te sirve gastar ataques definitivos y todo hace que se conviertan en dulce así que de nada me sirve a ver si le atinas a ver si le atinas el golpe uy mejor échate a correr échate a correr y bien ahora si ahora si lo puedes golpear con todo lo que tengas con todo lo que dulce oye ahora no se transformó en dulce vaya que milagro que milagro parece que kamisama ahora si esta de mi lado kamisama pero que paso que no se lo esquive que carajo estaba chocando con el muro estaba chocando con el muro pero porque no vi que estaba chocando con el muro algo me tapo algo me tapo que no me permitio ver que estaba chocando con el muro a ver si dejas de dar vueltas payasito a ver payasito ey 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 payasito estamos a bailando esta es la danza de los villanos saben ya se le acaba se le acaba y se convierte en dulce bien no se alcanzó a convertir en dulce bien bien Majin Buu mucho mucho Majin Buu bien kamisama ahora esta a mi favor pero presiento que no por mucho no podemos despedir este episodio todavía hasta que no haya derrotado a Majin Buu porque porque no puedo dejar pasar esta oportunidad pelear contra el es prácticamente como pelear contra todos los guerreros Z juntos y esa es una oportunidad una en un millón es algo que no se puede hacer normalmente en este juego pero gracias a Majin Buu puedo pelear contra todos en uno solo y ya se acabó su resistencia el tonto con esos dos ataques rompedores que hizo ya se gastó toda su resistencia paz uy se le recarga demasiado rápido yo quería hacerle el combo de los 100 golpes pero no me decas saben solamente hay dos a los que les he hecho ese combo de los 100 golpes es Freezer puro ataque básico y salió volando el Majin Buu a los únicos que les he hecho ese ataque el combo de los 100 golpes es a Freezer a Golden Freezer y a Broly es a los únicos dos a los que se los he hecho y en 33 segundos acabé con todos los guerreros Z así me lleva la regala ah que buena pelea que bien se sintió haber derrotado a todos los guerreros Z en 33 segundos dudo mucho que sea tan fácil derrotarlos y peleara contra ellos de a montón pero bueno así vamos a dejarlo por ahora hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima oye Cel ¿qué te dieron de tragar? ¿cómo le hago para crecer tanto como tú? yo quiero crecer tanto como tú nos vemos la próxima chiao en serio dime pastillas verduras ¿qué comiste? yo pienso que pura verdura por eso estás verde ¿verdad? por eso estás verde ¿qué comiste? ¿qué comiste? ¿qué comiste?